Música Cherán Michoacán es una comunidad indígena purépecha. En 2011 nos levantamos en armas en contra del gobierno corrupto y el crimen organizado para defender nuestro territorio. Como resultado expulsamos los partidos políticos y policías de nuestra comunidad. Hoy retomamos una forma de gobierno autónomo y tradicional. Aquí ningún político es bienvenido. Un saludo para Donald Trumpo, que no sea tan gacho, así como quiere sacar a toda nuestra gente después de que toda su juventud ya la dejan y nos quiere ya mandar todos exprimidos acá para México. No vamos a querer ni vamos a tratar a ver cómo le hacemos para que sigan allá. Para que sigan allá. Ahora, su gente huevona, nuestra gente de México nos la ve fácil pagándole poquito. Ahora sí, que no se ponga con México. Que lo armáramos, le tapamos la boca, lo dejamos boca abajo para que no haga nada. Vamos a gastarse en muros para que nosotros podamos pasar a trabajar y aquí ser más ricos en esta, en este, en Cherán, pues. Vamos a ir más ricos aquí y darle que ya nadie sufra así pues de comer, así cuando no hay para los gastos de la luz, así, del agua, así que llega. Y tú como construyes el muro, no está bien, no está bien que lo construyas porque fue muy mal que votaron por ti. No, gracias el muro porque toda, mucha gente quiere ir pues a pasar para el norte y para que traigan y de un po así de comer, así que también aquí sufre mucho la gente de dinero. Y todo por tu culpa, Donald Trumpo, por tu culpa. Hola, saludos desde acá de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán, México y saludos para, bueno, es, no me gustaría mencionar el nombre por salud bucal, dice, ¿no? Pero recordarle a aquel, al trompa de dona le decimos nosotros que, que no se olvide de que todo, es un títere nada más, o sea, porque no es el más chingón como dice, no. Es un títere que se acuerda que también lo están manejando, o sea, que también le están jalando los hilitos. Y saludos de acá de Cherán, para todos los paisanos que radican allá, pónganse pilas por favor, ahí estamos. Pues no está bien, así cualquier gente le puede dar uno si ya, hasta ahí así como no tanta gente mala, ¿verdad? Yo ese, pues eso pienso, que, pues con él están pensando mal las cosas, porque tanta gente que dice, pues no está bien eso lo que están haciendo. Un saludo para Donald Trump, pues que no la chingue pues, que no ponga el muro. Hola Donald Trump, pues mira, aquí nomás pues mandando unos saludos, ¿no? Pues aquí nomás, este, pues haciéndote ver que, pues que lo que vas a hacer, pues no te va a resultar, porque nosotros los mexicanos, pues somos más, más que cualquier raza se pudiera decir, no, que lo que queremos hacer, pues lo vamos a hacer. Y así como quieres sacar a los mexicanos de Estados Unidos, pues no se va a lograr, porque, por ejemplo, en el campo, todos los gringos son unos huevones que no quieren ni ensuciarse las manos, ponen fábricas y así, no, y por los mexicanos le damos duro, eso ocupas ponerte a pensar en eso y decir, no, pues, ¿quién va a trabajar en el campo? Nomás te quería decir eso, pues que, que aunque los quieras sacar, no vamos a poder, a ver cómo lo hacemos, pero tenemos que estar en los United. Permítanme enviarles un saludo, no muy afectuoso, ni caluroso, al presidente de los capitalistas. Ese señor que piensa que solamente se vive por dinero, y decirles que desde Cherán, que aquí se valora más la cultura que las cuestiones monetarias. Nosotros queremos más a nuestro pueblo, porque entendemos nuestras raíces, que son producto de la cultura purépecha. Entonces, eso es algo esencial, y no importa donde estemos, en el lugar que estemos, puede ser Estados Unidos, España, Italia, Francia, donde sea, pero nuestra esencia es la cultura purépecha, nuestras raíces ahí. No importa que fuéramos migrantes, tenemos nuestras raíces. Y yo no sé si ese señor Trump, o Trump, como se llama, Trumpudo, tenga raíces, raíces culturales. Por eso, a veces me atrevo a decir que ni sabe, ni piensa, ni medita lo que dice. Y es una lástima que los estadounidenses tengan un presidente de esa naturaleza. Bueno, vaya nuestro saludo desde aquí, y dicen que cada pueblo tiene la autoridad que merece. Pienso que Estados Unidos no merece tanto tampoco, sino merece más. Hello, Donald Trump. I just wanted to take the time to say a few words. You may be the president of the United States, and you may be deporting people, but I just wanted to take the time to tell you that just because you're deporting people doesn't mean we're not going to survive. Because the one that's going to need us is you, not us. Because we're the ones who do all the work over there. White people, they don't do shit. So, you can't deport us just like that. You're going to have consequences, whether you want it or not. So, I just wanted to take the time to tell you that. And whether you like it or not, you're going to be wrong, and you're going to suffer some consequences. Desde aquí, desde Cherama, Chacán, le mandamos un cordial saludo al nuevo presidente de los Estados Unidos. Aunque ya nos quiere echar para fuera, pues a todos los mexicanos también. Pero, pues, a lo mejor no se le va a hacer. Y luego, pues, del muro, pues, estamos unos expertos en hacer túneles, en chincar guardas. El muro no nos va a detener, a lo mejor, ¿verdad? Que sea consciente, porque, o sea, de los, más que nada, pues, como personas, como seres humanos. Hay que ser consciente en, en, ¿cómo le dirá?, en valorar, pues, una persona, ¿verdad? Y de ahí me imagino yo que, pues, de ahí, estando uno consciente, ya valora todo, el trabajo, como persona, como familia, como, pues, todo. Desde Cherama, queremos mandarle, este, pues, un saludo al Donald Trump, el cerote, el, aunque él no nos quiera, o sea, vamos a tratar de cruzar por donde sea y, pues, nada nos va a detener. Y, pues, nada nos detiene, nada nos va a detener. Queremos mandarle un saludo al presidente de Estados Unidos, que no sea tan racista y que vea las necesidades de toda la gente que está en ese país, de la gente que va a trabajar, que no va a como dicen ellos, que son narcotraficantes, que son terroristas, que son gente que va a hacer mal. Y sí le pedimos un favor, que vea la gente que va a trabajar, que va a hacer las cosas más difíciles. Se le insiste de que trata de ver bien las cosas, por los paisanos que andan por ahí de otros lugares más, porque tienen hijos, tienen hijos y así como se escucha de que va a sacar a los padres y los niños, con quién se quedan, y es más, pues, el trabajo lo hace el mexicano y a otros estados. Los güeros, pues, ellos no sirven para nada. Que sea consciente también de los mexicanos que van a dar su esfuerzo allá, que por ellos, a lo mejor, se levanta toda la economía de Estados Unidos hacia allá. Entonces, esa parte él no lo valora. Gov. Trump, this is a message for you from Chihuahua, Michoacán. Stop being racist. Jeff has got Mexicans like me and the rest of the working over there so hard to become something and you're trying to send them back to Mexico. This is very disrespectful for the rest of the Mexicans. Me, my personal opinion against you, that you're a piece of shit. You do not belong on the president's side. What you need to do is work like Mexicans so you know how it feels to work like us, to work hard, to make little bit of money that you think that we're stealing from you. Nobody doesn't work that way. So, I can say, fuck you. Realmente yo no entiendo qué le ven a un tipo que tiene los pelos de elote. No, en serio, yo no entiendo qué le ven a este tipo. Que está muy guapo, ¿qué? La mera neta, no entiendo qué onda con lo de su candidatura. Si ya es famoso, ¿para qué quiere ser presidente? Tenía un programa de televisión. Técunder de la asamblea. Salud, disfrut. Chérén. 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 All этой 얘acao. Chérén. Gracias por ver el video.